Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro... A nuestro duelo de extratirnos del pozo. Bueno, ¿qué reto tenemos preparado para hoy, Diana? Así no se te pone nada por delante, si ya lo sabemos. A mí me apetece cocinar así, algo tranquilito, en plan de la familia, más tranquilito. Yo todo lo contrario, estoy pensando en algo así grande, para los amigos, ¿sabes? Una especie de... una fiesta. Anda, vamos a abrir, que tengo unas ganas de verlo. ¿Qué crees que tenemos aquí dentro? No lo sé, vamos a abrirlo, a ver. ¿Lo abrimos? ¿Lo abro yo? No, lo echamos a suerte. Venga, echamos a suerte, dale. Bueno, ya me pido cara. Vale. Cara te va que ni pintado, o sea, que muy bien por elegir tu cara. Mira, me ha tocado. Mira, ya, 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 si ya se veía que iba a ser cara, venga, ábrelo. Venga, ahora, a ver. Y además así... ¿Qué hay? Cuéntame. Mira, te voy a dar el placer de que lo enseñes tú. ¿Lo enseño yo? Venga. Chuleta de pavo al ajillo. Mira qué pinta tiene, buenísima. Yo ya estoy casi segura de lo que voy a hacer tú. Yo también, lo estoy pensando. ¿Nos ponemos manos a la obra? Nos ponemos ahora mismo manos a la obra. Venga, vamos, dame mi gran pan. No sabéis qué bien huelen las chuletas de pavo extratiernas al ajillo. Van a estar buenísimas. Además, tengo todos los ingredientes para ganar a Julius. Vamos a hacer las chuletas a la plancha, que con vuelta y vuelta van a estar espectaculares. Y las vamos a acompañar con algo más ligero. En este caso, vamos a hacer una ensalada de espárragos verdes con una salsa francesa. Empiezo a cocinar, que me voy a dar un poquito de prisa, que no venga y me vea la receta, que lo mismo se quiere copiar. Pues a mí se me ha ocurrido hacer unos tallarines a la diábola, con una chuleta de pavo al ajillo. La voy a poner en el dedito. Va a ser una receta explosiva, diferente y vamos, ganadora segura. Lo primero que voy a hacer, que es lo que más va a tardar en hacerse, van a ser los espárragos. Yo en este caso lo que tengo son espárragos que están muy limpios. Los he lavado y están secos. Y los voy a hacer directamente a la plancha, mirad. Para que queden más bonitos, los estamos partiendo a la mitad. Un poquito de aceite, no mucho, porque sabéis que además los espárragos se quedan con mucha facilidad. Mirad, un truquito para que los espárragos se hagan bien, los voy a colocar así boca abajo, luego les daremos la vuelta, es aplastarlos ligeramente. Los ponemos... Lo primero de todo, un poquito de aceite, una gotita nada más, para ir haciendo los daditos de pavo. Daditos de pavo extra jugosos del pozo. Buenísimos, buenísimos, extra tiernos. Voy a hacer que caliente, bien. Voy a rallar un poquito de limón. Cuando ralléis limón, tener cuidado, intentad no llevaros mucha parte blanca. Mirad, las chuletas de pavo, aparte de que son súper sanas, ya lo sabéis, que el pavo es sanísimo, se hace muy rápido. Y como ya están marinadas con un poco de ajo y con perejil, están estupendas. O sea, que si tenéis mucha prisa, lo podéis hacer vuelta y vuelta y van a salir espectaculares. Zumo de limón. Un poquito. Le voy a añadir sal y posteriormente le vamos a poner aceite, para ligarlo bien. Aceite de oliva. Y un poquito de sal. Movemos. Voy a darle la vuelta, que seguro que ya tenemos... Mirad, ¿eh? Como se han hecho de rápido. Le doy la vuelta y con el mismo calor que tiene, se terminan de hacer. Vamos a filetear un poquito de ajo, muy fino. Y ahora, un poquito de cayena, que machacaremos sin más. Ese es mi toque picante. Este es mi toque atrevido. Le damos unas vueltas a los dados de pavo. Mi toque de hoy, la pechuga de pavo, extra tierna del pozo. La chuleta. Las hacemos bien, como os he dicho, que se cierre todo bien, sin pasarlas de punto. Voy a picar las aceitunas para añadírselo también en la salsa. Bien picaditas. La sartén que va cogiendo temperatura. Los espárragos, que ya lo tenemos. Vamos a poner las chuletas. Qué pinta tienen, ¿eh? La primera vez que pongáis la carne en la sartén, que suene. Eso quiere decir que se nos va a dorar bien. Y así vamos a impedir que salga todo el jugo que tiene dentro. ¿Qué, Diana? ¿Cómo lo llevas? Yo, mira, muy relajada. ¿No me ves? Ya, demasiado, ¿eh? Yo lo que sí que tengo claro es que merezca va a ser la ganadora. ¿Sabes qué pasa? Bueno, te voy a decir otra cosa, Diana. Espera un segundo. Con los extra tiernos del pozo, hemos ganado los dos. Te lo aseguro. Eso es verdad. De todas maneras, no tenemos mucho mérito. Porque con una buena materia prima, es muy fácil cocinar. Bueno, pero estoy convencido que te voy a seguir ganando, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que sí. Venga, va, te dejo. Ánimo, ánimo. Pues ya tenemos los dados de las chuletas. Así que los pondremos en un bol y los reservamos. En la misma sartén donde hemos hecho la carne para aprovechar todo el juguito y todo el sabor de estas chuletas extratiernas del pozo de pavo, meteremos el ajo con la guindilla y ahora le añadiremos el tomate, una pizca de sal, bien de pimienta, ¿eh? Un poquito de azúcar moreno para quitarle la acidez al tomate. La dejamos cocer, que haga chop chop unos minutos. Vamos a dejar que llego bien el agua. Ya está a punto. Solo le pondremos una pizca de sal. Y nada de aceite, porque como sabéis, la pasta fresca no se le añade nada de aceite. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero esta receta tiene todas las de ganar, ¿eh? Ya sabéis. Es el momento de añadirle una ramita de orégano fresco en entero. Mientras se va haciendo la pasta y la salsa de tomate, yo lo que voy a hacer es ir rallando parmesano. Y ahora, por último, cortaremos las aceitunas para añadírselas a la salsa, a nuestra salsa diábola. Las aceitunas se las añadiremos en crudo y la carne la dejaremos un segundito en la salsa para que suelte todo su sabor y no solo su sabor, sino que vaya atrapando también el sabor de la salsa. No me digáis que ya tiene buena pinta, ¿eh? Escurrimos bien la pasta. Y como ya sabéis, la pasta no se refresca. Se manteca directamente con la salsa. Las aceitunas las metemos. Dos vueltas a las aceitunas. Mantecaremos la pasta. Y esto lo tenemos listo ya a falta de emplatarlo. Venga, vamos a poner un champiñón así cortadito, muy finito. Mirad qué buenos los champiñones. Alineamos también los berros, que están limpios y les hemos quitado un poquito los tallos. Esto lo tenemos, ¿eh? Voy a preparar el plato. Ponemos la pasta. ¡Buah! ¡Qué pinta, eh! Abundante de queso parmesano rallado. Un chorro de aceitunas virgen. Y un poco de horno fresco. Y venga, Diana, a ver si eres capaz de mejorar este plato. Listo. Las chuletitas, que tienen una pinta espectacular. Y como os he dicho, además, esto es muy, muy sano. La ensalada, que ya le hemos alineado, aquí con los berros. Y nos quedan los espárragos y un poquito de parmesano. El parmesano se lo vamos a poner por encima. Los colocamos aquí. A ver qué hace Julius para ganarme. Lo tiene un poco difícil, ¿eh? Con el rallador o con el pelador. Hacemos unas lasquitas aquí de parmesano. Y ya está. Nuestro plato. Perfecto. Chuleta de pavo al ajillo. A ver si lo supera Julius. Bueno, 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 Diana, el momento que estábamos esperando, ¿eh? Estás como loco, anda. Sácalo tú primero y explica. A ver cómo te vendes tu plato. Me parece bien. ¿Cómo vendes tu plato? Tienen unos espaguetis a la diabla, versionado por mí, claro. Eres muy listo. Versión Julius, ¿eh? Eres muy listo con la pasta, ¿eh? Claro, Diana, claro. Hay que aprovechar esos daditos de pavo al ajillo de los extraternos del pozo. Buenísimos. La verdad, buenísimos. Es el centro del plato, ¿eh? Sin ellos no hubiera conseguido este resultado. No, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero escúchame, mira el mío, que hemos hecho también al ajillo las chuletas de pavo con una ensalada de espárragos, champiñones y queso parmesano, que es el que te gusta. Pues aunque me cueste, he de reconocer que es espectacular, ¿eh? El plato que has hecho. ¿Quién tiene que votar nuestros platos? Pues que juzguen los más expertos, ¿no? Nuestros espectadores. Ellos son los verdaderos aficionados a la cocina. Así que si queréis, juzgar cuál es el plato que más os ha gustado. Es mío. Yo voy a probar el tuyo. Anda, déjame, que yo también quiero probar el tuyo. ¿No picará mucho? No, lo justo, lo justo. ¿No? ¿Me estás diciendo que no? Anda, alcánzame el vaso de agua, que seguro que está... Si queréis ver este duelo o otros muchos, os metéis en la página web de elpozoestratiernos.com y allí los vais a ver. Votad vuestra receta favorita y conseguiréis lotes de regalos y productos extratiernos del pozo. Cada semana regalan 10. ¿10? Nos vemos en un próximo duelo de extratiernos. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis.